Hacer una invitación a toda la ciudadanía para donar sangre. Estamos requiriendo siempre plaquetas para los niños oncológicos, para los adultos oncológicos, paquetes globulares para pacientes que de alguna manera están presentando alguna complicación en su salud, como hemorragias. En el caso de la mujer embarazada, complicada, que llega a presentar hemorragia obstétrica, en todos estos casos siempre requerimos de hemocomponentes y de tal forma que solamente a través de la donación de sangre los podemos obtener. La sangre no se obtiene de ninguna otra forma que no sea a través de la donación de otro humano. En la actualidad, por las condiciones de nuestra contingencia, nos vemos muy limitados para salir a hacer colectas. Las campañas, los apoyos que siempre recibimos de algunas instituciones, por parte de los estudiantes, de los alumnos, personas que de manera voluntaria acuden a donar cuando llegamos a las empresas. Entonces, ahorita, bueno, pues por la sana distancia y todas las indicaciones que nuestras autoridades sanitarias nos indican, no es posible realizar estas colectas, pero la necesidad que tenemos de abastecer los hospitales es así continuar, para evitar que haya alguna complicación mayor por la falta de sangre. Gracias. 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 Gracias.